¿Qué es el colesterol? Eso explica que cada rato nos encontramos con pacientes a los que les decimos, señor, usted tiene el colesterol alto, no puede ser, doctor, si yo no como grasa. Señor, usted produce la grasa, 85%. Así que no podemos olvidar la genética. Y la genética juega un papel muy importante ahora porque la genética está asociada con riesgo cardiovascular. Esas dos cosas se asocian mucho más de lo que uno quisiera. En una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar. Es el trastorno genético autosómico más frecuente. Uno podría preguntarle a los médicos, díganme trastornos genéticos, y le dirían 10, 20, 30, y probablemente no le mencionen el más frecuente, que es la hipercolesterolemia familiar. Una enfermedad que se caracteriza por dos cosas. Niveles muy elevados de LDL, muy, 800 o 1000 puede ser, y enfermedad coronaria prematura. ¿Qué tan prematura? Por debajo de los 10 años, por ejemplo. Hay dos formas de hipercolesterolemia familiar. Una heterocigótica, en la que la persona tiene solamente una de las dos copias del gen que codifica lo que corresponda, defectuosa, y una homocigótica, en donde están dañadas las dos copias. ¿Qué tan frecuente es eso? La homocigótica, el que tiene las dos copias dañadas, es raro. Uno en un millón, dicen los libros, probablemente es uno en 300.000. Lo cual no es mucho, pero es bastante. Y la heterocigótica, que tiene solo una copia, uno en 300. Eso quiere decir que ustedes se encuentran con un paciente con hipercolesterolemia familiar heterocigótica, por lo menos, cada dos semanas. En Colombia, podemos calcular que hay más o menos 160 personas con homocigótica y 160.000 con heterocigótica. ¿Y cuál es la importancia de esto? Miren esta gráfica, que tiene una cosa interesante. Esta gráfica tiene un umbral isquémico, un umbral para que aparezca un infarto. Vamos a ver una persona que tenga hipercolesterolemia homocigótica, a qué edad cruza el umbral, a qué edad empieza a tener riesgo aumentado de tener un infarto. Mírenlo, a los 12 años y medio. Una persona que tenga una heterocigótica cruza el umbral a los 35 años. Una persona que tenga hipercolesterolemia heterocigótica, a la que tratemos desde temprano, desde temprana edad, con estatinas, le corremos el umbral a los 53 años. Y una persona que tenga hipercolesterolemia, la que no es genética pura, pues la que no es hipercolesterolemia familiar, sino es la poligénica, cruzan su umbral a los 55 años. Miren la importancia aquí entonces, el homocigótico cruza el umbral temprano, el heterocigótico lo cruza más tarde, pero mucho más temprano que el tratado o que la persona con hipercolesterolemia no familiar. Pusimos la base. Miremos otra cosa, los estudios epidemiológicos son claros, a más colesterol, más riesgo. Esta gráfica la vemos miles de veces. Yo se las voy a mostrar al revés. Porque también los estudios han demostrado que si bajamos el colesterol, bajamos el riesgo. Así que bajar el colesterol disminuye el riesgo. Eso está demostrado y es, digamos que la base para lo que vamos a ver ahora de nuevos medicamentos. Muy buenos días. Me honra mucho estar aquí con ustedes. Estos son las personas que me ayudan o a las que yo les ayudo. Y bueno, hablemos de premio Nobel, que está de moda ahora. Entre otras cosas, la pronunciación correcta es Nobel, no Nobel. Hablemos de Nobel. En 1985, estos dos caballeros se ganaron el premio Nobel de Medicina porque nos abrieron el camino para entender la aterosclerosis. Goldstein y Brown hicieron un descubrimiento espectacular y lo hicieron porque se encontraron, ellos dos, siendo internos, se conocieron, tenían los mismos intereses y se interesaron por una paciente común, una niña de 6 años, que tenía 850 de colesterol LDL, que había tenido angina a los 2 años y que había tenido un infarto a los 4 años. Ahora vemos el poder de la hipercolesterolemia. ¿Qué descubrieron Goldstein y Brown? Descubrieron cómo se hace el control interno celular del colesterol y descubrieron una cosa fundamental, el receptor para colesterol. La célula expresa un receptor para colesterol. El colesterol LDL, ese es el transportador principal de colesterol, así como BLDL es transportador de triglicéridos, el LDL transporta colesterol, tiene una apoproteína, que es la APO-B. Esa APO-B es el ligando, ese es el conector para el receptor. Entonces el receptor sale, recibe el colesterol, lo internaliza y una vez adentro, pues la idea es que la célula pueda usar la energía. Entonces se separan y la parte que sigue es la más importante, el receptor vuelve a salir. Esa es la parte más importante, el receptor vuelve a salir. El colesterol se desbarata por dentro y se usa en energía, no hay problema. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad que se caracteriza porque no hay receptores o los receptores son defectuosos. Miren cómo funciona el receptor, ahí están las partículas de LDL uniéndose a los receptores y siendo internalizadas en la célula, lo cual es la función normal. Se necesita que haya receptores, se necesita que haya APO-B, y se necesita que funcione de manera apropiada del proceso. ¿Qué pasa si la persona tiene una hipercolesterolemia familiar? No tiene receptores, como en este caso. El colesterol no puede ser internalizado en la célula, entonces empieza a acumularse el colesterol en el exterior. Por eso las personas con hipercolesterolemia tienen tanto colesterol. Pero el problema es que la célula adentro no tiene colesterol. La célula no recibe colesterol y la célula empieza a sintetizar colesterol. Así que se suman dos mecanismos. No entra colesterol y se queda afuera y la célula produce colesterol y lo saca. Y por eso tenemos niveles elevadísimos de colesterol que obviamente van a intentar meterse en el espacio subendotelial. Entonces, ¿qué hacemos para tratar a estos pacientes? Una cosa relativamente simple, hagámosles aféresis, les quitamos las cosas que tienen, el LDL, por ejemplo. Hacerle aféresis a una persona con hipercolesterolemia implica cada dos semanas meterlo en una máquina. Entre otras cosas, no se hace aféresis en Colombia. No hay posibilidad de hacer aféresis de colesterol en Colombia. Cada dos semanas, y miren lo que pasa con los niveles de colesterol. No es una opción muy buena, pero a veces hay que recurrir a eso. Incluso a veces hay que recurrir a trasplante hepático, que es trasplantar receptores, con todos los problemas que eso significan en términos de carencia de donantes, de necesidad de medicación para mantener el trasplante, y es básicamente, y los expertos están de acuerdo, cambiar una enfermedad por otra. Necesitamos más medicamentos nuevos. Con mucho orgullo, en mi universidad, la Universidad de Pensilvania, se descubrió este medicamento. La doctora Marina Kugel es, digamos, la impulsora de esto, la investigadora principal. ¿Y cuál es la idea? La idea es que el hígado sintetiza BLDL, une APO-B con triglicéridos y con colesterol, sintetiza BLDL y envía el BLDL a la sangre. Esta parte que sigue no se nos puede olvidar. El BLDL pierde triglicéridos, se va concentrando en colesterol y se vuelve una intermedia, IDL. Y el IDL pierde triglicéridos, se concentra más en colesterol y se vuelve LDL. Así que la LDL viene de la BLDL. Esa parte no se nos puede olvidar. ¿Qué hacemos con una persona que no tiene receptores? Apareció la idea de inhibir una proteína que tiene que ver con la síntesis, con la producción de BLDL. Si inhibimos esa proteína, y eso es lo que hace uno de los medicamentos de los que quiero hablarles, el Lomita pide, inhibe una proteína de transferencia de triglicéridos mitocondrial, lo que hace es disminuir la producción de BLDL. Y al disminuir la producción de BLDL, no podemos olvidar, el BLDL es el origen de las LDL que van a llegar al receptor. Como no hay receptores, tenemos que recurrir en el paciente que no tiene receptores a otra opción. Y la otra opción entonces es la inhibición de esa proteína de transferencia mitocondrial de triglicéridos. Eso es lo que hace el Lomita pide. Entre otras cosas, en el nombre del Lomita pide está el nombre de la proteína. Lo que hace este medicamento entonces es inhibir la producción de BLDL. No importa si van a sintetizarse kilomicrones o no importa si van a sintetizarse BLDL por la célula hepática, el Lomita pide puede inhibir esta síntesis y puede disminuir de manera radical la producción de colesterol. ¿Qué tanto? En una persona con hipercolesterolemia familiar puede ser 50% o más. ¿Hay más medicamentos? Hay más medicamentos. Sigamos mirando. Este se llama Mipomersen. Y sigamos mirando de nuevo. El BLDL es el origen del LDL y el LDL tiene que ver con los receptores. Si queremos influir en bajar el colesterol tenemos que pensar en algo que no tenga que ver con los receptores. Y hay la opción de inhibir la producción de BLDL inhibiendo la producción de APOV con un oligonucleótido antisentido. Ustedes van a dar cuenta que los nombres en lípidos no son muy lógicos. Bueno, este tiene lógica una vez que uno entiende, pero no son muy amigables. ¿Qué hace un oligonucleótido antisentido? La idea es, ¿se va a producir APOV? ¿Cómo se hace la producción? Pues el núcleo en su DNA saca un mensaje a través del RNA mensajero. El RNA mensajero tiene que, en el ribosoma, hacer la traducción de la orden que se le dio y la traducción se convierte en la expresión de una proteína. ¿Cuál es la idea de un oligonucleótido antisentido? Le damos un DNA antisentido al paciente, así que cuando sale el RNA mensajero entra un DNA que se complementa en el sentido contrario, por eso se llama antisentido, y lo bloquea. Bloquea el RNA, así que no hay síntesis de la proteína. Es un mecanismo inteligente y esto funciona, pues miren ustedes, baja muy bien el colesterol en personas con hipercolesterolemia familiar homocigótica, personas con hipercolesterolemia extrema, los que tienen dos genes defectuosos que pueden tener infartos desde muy temprano. Así que para estos pacientes, Lomita pide, Mipomersen, y Plasmaferesis son las opciones. Tenemos disponible en Colombia, Lomita pide, tenemos buena experiencia, tenemos en el Congreso de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar, hace poco presenté experiencia con 20 pacientes con hipercolesterolemia homocigótica. Pero tal vez eso no es lo que vamos a ver los médicos todos los días. Lo que los médicos vamos a ver todos los días son pacientes que sí tienen receptores, sí tienen receptores. Luego, esta idea de irnos por el lado de los no receptores no nos sirve, necesitamos meternos con los receptores. Y aquí los premios Nobel, se les escapó una cosa. Se ganaron el premio, pero se les escapó una cosa. ¿Qué descubrió? El Dr. Seida, en Canadá, él descubrió que había personas que tenían una mutación en una proproteína extraña y esas personas tenían mucho más riesgo cardiovascular. Y esto no se podía explicar por la historia de Goldstein y Brown. El Dr. Seida descubrió entonces que faltaba un pedacito en la historia y aquí está el pedacito que faltaba. El receptor para LDL sale a la superficie de la célula hepática y una proproteína, ahora van a ver por qué les decía que los nombres en lípidos no son muy... Hablamos de las estatinas que inhiben la hidroximetil glutaril con encima de la reductasa. Bueno, esta proteína se llama la proproteína convertasa de subtilicina quexina. Los amigos le decimos PCSK9. Tampoco es muy lógico, pero miren la belleza de mecanismo. La proproteína convertasa, a la PCSK9 deja que el LDL se una a su receptor y después se une al receptor ya con la LDL. Se entran al interior de la célula, en el interior de la célula se separan y una vez que se separan el receptor va a salir y la PCSK9 no lo deja y hace que sea lisado en el citoplasma y desaparecen los receptores. Ahora vimos que ese es un mecanismo también de producción de hipercolesterolemia porque no hay receptores, pero no hay, no porque la persona no los pueda sintetizar, sino porque la PCSK9 los mata. Así que esto mismo, el LDL siendo ingresado, puede alterarse si nosotros destruimos los receptores. ¿Cuáles son las causas de hipercolesterolemia familiar? Esta, falta de receptor, esa es la más frecuente. También puede ser que haya defectos en APOV, también puede ser que haya exceso de expresión de PCSK9. Digamos que esa parte no es tan frecuente, pero es muy importante, miren aquí el proceso completo, necesitamos que se capte colesterol, el colesterol se capta y entra en forma de una vesícula, ahí está el proceso normal. Ahora miremos qué pasa si la persona no tiene receptores. Ustedes ven que el receptor es inapropiado. El receptor es anormal cuando viene el LDL, pues el LDL no puede pegarse a ningún receptor porque no hay hipercolesterolemia. Otro mecanismo, la APOV es anormal, miren que la APOV, la LDL normal tiene APOV, que es la rosadita, la cintita rosada, y si hay una que no tiene APOV, no importa que haya receptor normal, no se puede pegar. Hipercolesterolemia o si la persona tiene exceso de PCSK9 que rompe los receptores, pues esa persona no va a tener receptores simplemente porque los rompió. Aquí está el proceso de cómo entra el colesterol, se pega el colesterol al receptor, una vez pegados se internalizan, se forma una vesícula, el proceso es lindísimo. Lo más importante es que una vez adentro deben separarse para que se pueda utilizar el colesterol y el receptor tiene que volver a salir. Pues eso no ocurre. No ocurre si hay PCSK9, ahí está la PCSK9, se las presento, y la PCSK9 lo que hace es, está en el plasma, se activa, cuando ve un receptor con LDL, se le pega y cuando se internalizan hacen lo mismo, el mismo proceso con la vesícula de clatrina para soltarse, soltar su colesterol, pero el punto fundamental está en que la PCSK9 no va a dejar que salga el receptor y lo destruye en el citoplasma. Ustedes vieron, se destruye el receptor. A alguien se le ocurrió, hagamos un anticuerpo monoclonal contra la PCSK9, y ahí está. Un anticuerpo que se le pega a la PCSK9 y no deja que la PCSK9 se una al receptor, así que protege los receptores. ¿Funciona? Funciona muy bien. Este es un estudio, voy a mostrar un efecto con Alirocumab, uno de los dos inhibidores de PCSK9 que tenemos disponibles en este momento en la medicina. Miren el cambio en lípidos, cambio en APOB, que ya vimos que es un poderosísimo marcador, cambio en colesterol no HDL, poderosísimo marcador de dislipidemia, y cambio en la lipo A minúscula, que es una LDL maligna, que no solo es aterogénica, sino que además es trombogénica. Con Evolocumab, el otro inhibidor de PCSK9, el otro inhibidor de PCSK9, miren efectos sobre lipoproteína a minúscula, reduce de manera significativa. Luego, estas son herramientas poderosas. Tenemos suficientes estudios ahora para saber que bajan el colesterol muy bien, cuánto lo bajan, no tenemos estudios que muestren todavía efectos con desenlaces duros. Sin embargo, en este meta-análisis de los estudios que hay hasta ahora disponibles, se encontraron, se hizo una evaluación de los eventos adversos, entre los cuales estaba mortalidad. Y al evaluar mortalidad por todas las causas, se encuentra que las personas que recibieron inhibidores de PCSK9 tienen menos mortalidad que los que estaban tratados con estatinas convencionales. Así que, es una herramienta poderosa que muy pronto va a tener desenlaces duros. Este es un médico almirante del ejército norteamericano que dijo una cosa sabia que a muy pocas personas se les podía haber ocurrido. Dice, los medicamentos no funcionan en los pacientes que no los toman. ¿Y por qué hablar de esto? Porque hablamos de hipercolesterolemia familiar y muchos de ustedes pensarán, pero si yo no veo hipercolesterolemia familiar, ¿esto qué va conmigo? Un número apreciable de pacientes, probablemente un 10% de los pacientes que toman estatinas son intolerantes a las estatinas y no las pueden tomar. Y un señor diabético que tuvo un infarto y necesita estatina no la puede tomar porque no la tolera. Porque tiene dolores musculares, habitualmente son dolores simétricos, calambres o debilidad en los muslos, muslos y pantorrillas o dolor generalizado, esas personas necesitan algo diferente a las estatinas. Ahí está la utilidad entonces de los inhibidores de PSSK9. personas con verdadera intolerancia a las estatinas o pacientes con muy alto riesgo o con riesgo alto y otros factores que no tengan LDL controlado. Esa es la indicación entonces de estas personas. Entonces, ahora sí, terminemos. ¿La hipercolesterolemia familiar es más frecuente de lo que se piensa? Sí. ¿Se diagnostica menos de lo que se debe? Sí. ¿Se trata menos de lo que merece? También. En hipercolesterolemia homocigótica hay opciones disponibles. Ya vimos cómo con Lomitapide puede lograrse control y el mecanismo es lindísimo para hipercolesterolemia heterocigótica. También hay opciones disponibles. Pero lo más importante es que estas opciones disponibles que tenemos ahora a través de esta nueva familia de hipolipemiantes, los niveles de PSSK9 son útiles en hipercolesterolemia heterocigótica, pero son útiles en personas con intolerancia a estatinas o personas que tengan alto riesgo cardiovascular y no lleguen a metas. Los estudios han mostrado enorme seguridad, enorme efectividad. Faltan estudios con desenlaces duros, pero funcionan muy bien. Además, son interesantes porque se aplican en una inyección cada 15 días. Claro, son un biológico. Termino con esta diapositiva para que vean el poder que tenemos en las manos para disminuir el colesterol. Colesterol en personas con hipercolesterolemia heterocigótica, la que ven ustedes todos los días. No tratados. Si los tratamos con estatina a dosis alta. Si los tratamos con estatina y le agregamos ese timibe. Y si los tratamos con PCSK9. ¿Vamos a poder hacer algo? Vamos a poder hacer algo. Siempre he dicho que la mejor manera de ejercer medicina es mejorarle la calidad de vida a nuestros pacientes. Profesor mío, a quien quise mucho, lo decía de una manera muy sabia. Decía, y les propongo que ejerzan medicina así, el médico debe procurar que su paciente se muera joven, tan tarde en la vida como sea posible. Muchas gracias.